1, 2, 3. Bienvenidos a Herencia para Todos. Programa 2, Mariana Fleury, negro 1. Bienvenidos a Herencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia a Todos y visitar nuestra página web herenciaparatodos.com. El tema de la energía personal y la productividad interesa a muchísimas personas. Por eso nos acompaña de nuevo la doctora Mariana Fleury, quien es nutricionista, además es instructora de Zumba. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias, es un placer poder compartir contigo nuevamente hablando, bueno, pues de todo lo que es alimentación, salud y actividad física. Sí, a través de arroba Gerencia a Todos nos han llegado muchísimas peticiones y sugerencias relativas al tema de la energía, la productividad, la energía personal. Muchísima gente se preocupa por la eficacia gerencial desde el punto de vista del conocimiento o de los sistemas o de los equipos y olvida el que todo reside en los seres humanos y que es el primer eslabón para que la productividad surja en las empresas. Por eso en programas anteriores tocamos este punto. En esta oportunidad vamos a ser más específicos y quisiéramos tener como, no la dieta, porque el término no es dieta, quiero aclarar eso. Es plan de alimentación. Es plan de alimentación que nos ayude a ser más productivos. Nos llegaron algunos casos, mucha gente coincide en el tema del peso, porque quieren verse mejor, porque también en la gerencia hay un tema de imagen personal, que es muy importante. Y es muy importante porque nos ayuda a relacionarnos mejor y también a sentirnos mejor con nosotros mismos. Si nos vemos mejor, pues nos sentimos mejor con nosotros mismos, nos relacionamos mejor con los demás. Y hay mucha preocupación con el tema del peso, además incide en el tema de salud. Entonces, ¿cuál sería el plan de alimentación en términos generales que podría ayudar a un gerente, a una ejecutiva, a un trabajador a bajar al peso que debe tener? ¿Cómo determinar eso? ¿Cuál es el peso que debe tener para que no se exagere? Fíjate, Rafael, con respecto a esto que estamos hablando, ¿cómo determinar el peso se calcula luego de una evaluación de la persona? Evidentemente hay una fórmula que se utiliza mucho, que es la fórmula del índice de masa corporal, para los que nos están escuchando y tienen pues aquellas dudas de saber cómo están de su peso en relación con su talla, la pueden utilizar. La fórmula es el peso de la persona entre la estatura al cuadrado, la estatura en metros. Bien, entonces una vez que esto te da un valor, bien, tú puedes ubicarlo en una tabla. Bien, cuando esa tabla está en, el valor te da por debajo de 18.5, esa persona tiene una desnutrición. Si está entre 18.5 y 24.9, esa persona está normopeso, tiene un peso adecuado. Y si esa persona tiene por encima de 25 ese valor que le dio de esa fórmula, pues tiene sobrepeso. Ahora bien, después de ahí en adelante hay otras clasificaciones que vendrían siendo las de obesidad en este caso. Entonces, eso ya te sirve por ahí. Si este gerente o esta ejecutiva tiene un alto gasto calórico, ¿verdad? Y necesita mantener su energía, evidentemente esta persona lo que tiene que hacer es cumplir con sus tiempos de comida a horarios fijos, que muchas veces eso es una parte complicada en un ejecutivo o en un gerente, puesto que el trabajo es excesivo. Entonces, a veces dejamos de lado, como tú decías, lo primero que hay que gerenciar es nuestra alimentación. Muchas veces dejamos de lado eso por el trabajo. Eso en principio. Como segunda recomendación, pues hacer lo que hablábamos en el programa anterior, lo que vienen siendo las meriendas, ¿verdad? Y tratar de que esos alimentos sean los alimentos más saludables posibles. No siempre, fíjate, a veces pensamos que los alimentos que tienen mucha grasa te van a dar mucha energía, pero a lo largo del día o a lo largo del tiempo, mejor dicho, se pueden traducir en un problema de salud, como los problemas cardiovasculares. Si consumimos alimentos que tienen alto contenido de grasa constantemente, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestra parte cardiovascular, por ejemplo, se va a ver afectada. Entonces, al tener una mala circulación, pues evidentemente nuestra energía va a bajar. Ahora, centrándonos en el tema del peso, una vez que determinamos ese índice, y resulta que ese índice está por encima de 25, ¿cuál sería la dieta inicial, en términos generales, que podríamos recomendar? Claro, cada persona tiene que consultar a su médico, ir a su nutricionista, pero en términos generales, ¿cuál sería una dieta sana, o perdón, un plan de alimentación sano? De alimentación, exacto. Muy importante que corrijamos eso. Un plan de alimentación sano que nos ayude a bajar, digamos, de una manera sana nuestro peso, de una manera sana. Porque hay dietas, que sí son dietas, no son planes de alimentación, donde la persona baja drásticamente y se siente satisfecha, pero con una merma de su físico que puede tocar, inclusive, desde el punto de vista de salud, que haga extremamente eso. Y, ¿cuál sería esa dieta inicial, rápidamente? Fíjate, inicialmente eliminar todo lo que serían los carbohidratos simples, en principio refiriéndome a lo que es la sacarosa, no a las frutas. Eso hago esa acotación. Evitar todo lo que son alimentos que contengan frituras y rebozados, en este tipo de casos, que muchas veces se da lugar cuando comemos fuera de casa. Bien, la actividad física tiene que estar presente y la hidratación. Eso a grosso modo, ¿ok? Vamos a continuar conversando con la doctora Mariana Fleury en el siguiente bloque sobre el plan de alimentación para la energía y productividad. Ya regresamos.